Muy buenos días, la cruja colombiana con grupo Apoyo Fetativa en cabeza del señor coordinador Milton Murillo estamos haciendo un acompañamiento Secretaría de Gobierno y Secretaría de Salud para esta campaña de salud, aseo, etcétera, para estas personas indigentes que con mucho gusto y voluntariamente lo hacemos cumplimiento en nuestra labor humanitaria. Bueno, hemos visto que siempre están presentes en las diferentes actividades y en este momento nos encantaría que les diera un beso a toda la comunidad para que empezáramos a pensarnos en el habitante de calle como parte de nuestra comunidad. Sí, nosotros debemos de pensar en personas de situación de calle, observaba yo la situación de ellos son personas normales como todos nosotros, ellos son personas que también necesitan el apoyo la ayuda de todos nosotros como lo acabamos de ver, incluso acabamos de ver, ellos son hasta artistas escuchamos en este mundo que estaba cantando, ellos son personas muy bien y no es necesario ni atropellar ni no, podemos brindarle nuestro apoyo, nuestra mano en cuanto podamos hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.